¿Qué pasa con la Secretaría de la Comisión Interamericana? ¿Qué pasa con la Secretaría de la Comisión Interamericana? ¿Qué pasa con la Secretaría de la Comisión Interamericana? Otro tema pendiente es la universalización del sistema, sobre todo en los países de habla inglesa y francesa. También se deben continuar enriqueciendo las relaciones con Naciones Unidas y otros mecanismos de derechos humanos. Estas ideas serán parte del nuevo plan estratégico que será construido de manera colectiva. Hoy la región vive un complejo y nuevo contexto. Viene una época de reconstrucción que requiere de todas y todos nosotros. Fortaleciendo a la Secretaría Ejecutiva, se fortalece a la Comisión y, en última instancia, la protección a los derechos humanos y el Estado de Derecho al que todas y todos aspiramos.